Por medio de las gestiones de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael Norte en Pérez Celedón, los habitantes de la comunidad de Monte Laurel cuentan con un nuevo camino asfaltado que reúne las condiciones óptimas para el tránsito diario. La obra implicó trabajos de ampliación, lastreo, asfaltado y conecteado de 840 metros de vía. Esta obra tuvo un costo superior a los 91 millones de colones recursos que fueron aportados por Dinadeco. A la vía únicamente le faltan trabajos de demarcación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En un camino que es una ruta alternativa, muy importante para el desarrollo de las comunidades, en este caso para Monte Laurel, pero también para el Cantón Central de Pérez Celedón. Y eso nos satisface muchísimo porque seguimos construyendo obras que tienen un impacto muy importante enfocadas en el desarrollo de las comunidades. El trabajo que hacen las asociaciones de desarrollo es invaluable y debemos procurar que se mantenga así, fortaleciendo a Dinadeco y fortaleciendo al movimiento comunal. Con este proyecto se mejora la calidad de vida de unas 250 familias de la comunidad. Indirectamente beneficia a unos 3.000 usuarios de esta ruta. Se espera que a corto plazo sus habitantes cuenten con transporte público y otros servicios indispensables que se venían limitando ante las dificultades de acceso. Uno de los aspectos más importantes es, yo siempre lo he planteado en términos de que los proyectos de infraestructura vial, en todos sus diferentes tipos, es una especie de mesita de tres patas, donde una pata es la comunidad, otra pata es el poder ejecutivo por medio de Dinadeco y otra pata es el gobierno local. Ese tipo de proyectos se concretan por medio de las alianzas que se dan. Y la gran mayoría de los casos donde logramos implementar el proyecto de infraestructura vial están muy asociados a que los gobiernos locales colaboran de alguna manera. Para Dinadeco y el movimiento comunal, los gobiernos locales se convierten en instituciones estratégicas para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y por eso estamos buscando que los gobiernos locales a nivel nacional se incluyan mucho más fuerte y vean a las asociaciones de desarrollo como aliadas estratégicas y no como amenazas a sus propias gestiones. Y que con base en esa información, ese acompañamiento y esa alianza estratégica podemos hacer más y mejor en el país. Cabe indicar que las obras de infraestructura comunal, vial y deportiva, así como remodelaciones y equipamiento de Sencinay, Dinadeco giró entre 2015 y 2016 un total de 562 millones de colones para apoyar la labor e iniciativas de la comunidad en el cantón. En realidad esta es una obra más de las que viene haciendo Dinadeco desde hace muchísimo tiempo, como su aporte a la región Brunca y en particular al cantón de Pérez Celedón. Prácticamente entre el año anterior y este año ya van casi 600 millones de colones en inversiones diversas. Que hemos realizado y aprovechando la visita del presidente de la república, le hemos invitado para que también pueda acompañarnos, para que siga viendo la importancia de una institución como Dinadeco, pero fundamentalmente la importancia del trabajo que hace el movimiento comunal. Para los vecinos la conclusión de este proyecto es el mayor logro alcanzado.